Hola hermosos, hermosos, ¿cómo están? Salud para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Gente, hoy tenemos el primer top 10, o pues, digamos 10, de FC25 relacionado con los centrales. Es lo primero que vamos a hacer, porque pues sé que muchos tienen dudas de centrales, porque ya hemos probado bastantes. Ahorita les digo más o menos a quienes he probado. Déjenme aquí, pido la minía de esto. Minía de top centrales. Y gente, por favor, le pido a ustedes que se pasen por Twitch con Rajen, que aquí mismo dejen su like, su suscripción. Estamos subiendo visitos que yo creo que les han servido bastante. No subí de Turán, porque realmente a mí no me funcionó muy bien, pero sí va muy bien él, pero a mí no me está funcionando bien. Entonces, por eso lo dejé ahí. Pero bueno, de una vez vamos acá. Yo soy Benby, la mejor página de monedas, gente. Ahí pueden ustedes comprar sus monedukis. Vean ahí. Vean acá, lo que quieran comprar, la cantidad que quieran. Ahorita todo es bueno realmente para tener en el juego. Código CONRA tiene un 6% de descuento. Y acá estaría el top. Si ustedes creen que alguno de ellos no debería estar en el top y que alguno de los que ustedes usan así, pues sencillamente me escriben ahí. También comentenme cuál es su pareja de centrales. Déjenme, me maquillo. Y ahora sí le damos. Bueno. Ahí, pásense a Instagram y a TikTok, que subí ahí videos de sobres, pero no me acuerdo cuál fue el último. Pero bueno, en fin, vamos de una vez. Vamos con el señor Van Dijk. Gente, yo les tengo... O sea, aquí sí puedo extenderme un poco porque en... En TikTok no. En TikTok, pues, lo hago así súper corto. Pero acá, ahora sí ya, ya dije lo de la minía, ya dije todo. Ahora sí ya, totalmente concentrado para el video. A mí Van Dijk al principio, o sea, cuando lo usé la primera vez no me gustó mucho. No sé, claro, la cantidad de rebotes que hay ahorita. Siento que él no se giraba. O sea, cuando ya tenía el balón y no había nadie cerca, se giraba. Pero cuando había alguien cerca, le quitaban el balón así, el otro fuera flaco o lo que sea. Yo sé que eso está pasando demasiado. Pero siento que cada vez me pasa un poquitico menos. O sea, un poquito menos, ¿no? Mucho, un poquitico menos. Tiene que ver para mí con una mala optimización del juego y con la conexión. O sea, combinando esas dos cosas es una bomba horrible. Entonces, ahí entra el señor Van Dijk, como puede ser el primero. Ya probé las dos cartas de él. La segunda la sentí monstruosa y esta la sentí muy bien. Salivá. Salivá es crack. Salivá tiene el Playstyle Plus Mapache, ¿vea? De todos los que está ahí. Él es el único que lo tiene. Y esto, pues, para los que hacen defensa táctica, pues, va muy bien. Tienen las mismas stats de Varane, más o menos, sí. Tienen las mismas, menos el tiro. De resto, las mismas, pero con Mapache Plus. Tenemos al señor Militado. Militado en esta versión en la IF. Los dos los probé. Los dos van bastante bien. Jugador que llega muy bien a los cierres. Que tiene un muy buen ritmo. Que no se siente tan tosco, pero no porque sea muy ágil ni nada. Sino tal vez por lo que no es tan alto tampoco y es flaco. Pero de vez en cuando te deja tirado al pelear contra un Turán. Pero pues es que Turán es demasiado fuerte, ¿no? Pero Militado puede estar ahí. No necesariamente Militado es top 5. No les puedo asegurar que lo sea, pero pues es muy bueno. Varane. Ah, una cosa, una cosa. Hay que aclarar algo. Gente, no está Stam acá, no está Blank. No está Lucio, Compa, ni nada de eso. ¿Por qué? Voy a tratar de hacer primero uno de lo que la mayoría de gente. O lo que mucha gente ha probado. De los que yo probé. Y que ustedes me hayan hablado de ellos. Ya después ha avanzado el juego. Yo creo que en unas tres semanitas. Ya les voy metiendo íconos y les voy metiendo de todo. ¿Listo? Pero pues obviamente un Blank siempre va a funcionar. Un Lucio es un animal. Mal, Stam tiene que ser una locura, bla, 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 bla. Entonces, Varane. Gente, me gustó mucho Varane. Se le nota mucho el Intercept Plus. No puedo decir que sea mejor que Salivá. Yo creo que los dos tienen un nivel parecido. La ventaja de Salivá es el Mapache Plus. Que saben que lo usamos mucho, los que usamos defensa táctica. Varane se le siente el Mapache Plata. Perdón, ya la pastilla aquí para seguir con ustedes. Que mete bien el pie. La mayoría de cosas de balones que él mete al pie se queda con el balón. Y el Intercept Plus se le nota mucho. Tiene un ritmo muy decente en la cancha. No así en las stats, pero en la cancha así. Y por fuerza ha perdido muy poquito. Yo llevo ya más o menos entre unos 20 y algo partidos con él. 20 partidos con él y va muy bien. Van de Ven. Me han hablado muy bien de él los que lo usaron. Por ahí unas 4 o 5 opiniones tengo. Van de Ven que es muy rápido. Que la presencia física de él no está tan mal como uno de pronto pensaría. Repito, no quiere decir que sea top 5. Para mí. Estos deberían estar en el top 5. Eso sí, estos 3. Pero pues ahí puedo meter otro. Rudiger. Rudiger es un jugador bastante físico. Que tiene un ritmo muy sabroso. En la cancha se le nota bastante. Que es bastante agresivo. Y esto ayuda. Y si usted hace defensa avanzada. Sería muy bueno usarlo a él. Porque ustedes saben que ganan en posicionamiento. Primen X. Y este tipo aparta a casi el jugador que sea. Marquinhos también me lo recomendaron. Me lo recomendó una persona que juega bastante bien. Yo no lo he usado. Y hoy alguien me dijo. Sí, Conrad me parece que va bastante bien. Pero sí le falla un poquitico el ritmo. Entonces me da curiosidad usarlo. Y para qué les meto Marquinhos ahí. Por si ustedes necesitan esa química para algo que tengan del equipo. Que de pronto usen un Hakimi. Que usen Nuno Méndez. Que usen algo así. Y pues Marquinhos les sirve ahí. Bastoni bastante bueno. Calidad precio es de los mejores que hay. Mete muy bien el pie. Tiene una buena presencia física. Se le nota bastante el Intercept Plus. Y pues no es nada caro. Es un tipo que vale por ahí 30 mil monedas. 20 algo mil monedas. Bremer en sus dos versiones va bien. En un top 10 de estos. No metiendo iconos y eso. Pues yo creo que él puede estar. Tiene pues Lincoln Turán. Que a varios de ustedes me acabo de morder. Dios mío. Que a varios de ustedes les gustó Turán. Tiene bastante presencia física. Mete muy bien el pie. Es un muy buen defensor. Koundé es una alternativa que me parece buenísima. Es mejor que Barabujo. Y es una alternativa buenísima para muchas químicas. Que hay que tengo un francés. Que no hay que deta. O que quiero cambiar a este central. ¿Qué pasa? Que subió un poquitico también estos días. Por algunas químicas que da. Pero es bueno. Me gusta que no es de esos que. Se demora tres días en girarse y eso. Así no tenga las mejores stats de dribbling. Pero lo hace bastante bien. Y tiene un muy buen ritmo. ¿Por qué pongo aquí a Kulibaly? Kulibaly ya es una recomendación mía. Es algo aparte mío. ¿Por qué? Kulibaly es un central excelente. Que se le nota bastante el mapache básico. Y que tiene bastante fuerza. El problema de él vendría siendo la química. Pero el que evolucionó a este man. Kulibaly sabe que es un animal. O sea. Lo ponemos a él. Acá sí si quieren. Pero saben que es muy muy bueno. Porque ya la defensa la tiene y todo eso. Pero aquí le meten ritmo. Que a él sí le cuesta un poquito arrancar. Y es bastante bueno. Y estos son alternativas baratas. Upamecano rinde muy bien. A veces queda fuera de posición. Pero rinde muy bien. Tomori. Saben algo. Entre más lo uso. Más me rinde. Tengo que decir eso de Tomori. Entre más lo uso. Más me rinde. Al principio no me gustó para nada. Pero ahorita sí. Y me parece demasiado. Me parece que mete bien el cuerpo. Sí es un poco tosco. Gómez evolucionado. Doble evolucionado. Pues para el que lo tenga. Bien ahí. Vardiól de los baratos. Así es muy 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 baratos. Es muy bueno. Obviamente él entra en la categoría de Ake de Akanji. Pero pues Vardiól es el que más destaca de ellos. Conaté evolucionado. Conaté evolucionado. Pero también hago la salvedad. Para los que usen defensa avanzada. No defensa táctica. Él en defensa táctica siento que se pierde bastantico. Pero en la avanzada él mete muy bien el cuerpo. Así que puede estar ahí. Ahora. ¿Ustedes qué jugador recomiendan? Ahí faltan unos seguramente. Pero ¿ustedes a quién recomendarían? ¿A quién me dirían? Ay Conrad. Hay que probar este. Este man es bueno. No sé qué. Bla 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 bla. Último dato. Este señor. Lo probé entre ayer y hoy. Varios partidos. Esperen. Bueno el juego no me deja meter otro jugador. Pero yo no guardé aquí. Qué raro. Ah bueno ahora sí. Es que vean cómo va de mal esto. Bueno en fin. Kim Minjai. Ya. Kim Minjai. Bastante bien. La verdad siento que no tuvo un error entre ayer y hoy. Así que eso me gusta. Es este jugador. Vale como 17 mil monedas o algo así. Una buena alternativa si usted quiere jugar con Davis. Quiere jugar con Musiala. Yo lo con. Yo perdón. Compré a los otros para probarlo a él y probarlos a los otros que no había probado. Esa liga. Ahora. He probado muchísimos centrales. O sea. Y la verdad me costaba muchísimo al principio con ellos. Ahorita ya no tanto. Pero pues sigue quedando ese rebote maluco. No sé qué. Jugadores de los más usados en. En core. Por los pro y eso. Pues Saliva. Van Dijk. Claramente. No sé ahorita si estén usando a Varane. Eso sí. Pero pues de los dos más usados creo que son estos dos. ¿Listo gente? Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Pásense por Twitch. Con Raji. Adiós. Adiós. Adiós.